Muy bien, vamos a meternos de lleno como lo anticipamos en el conflicto de las Bambas. 51 días, la vía nacional bloqueada, paro indefinido, ministros que no pueden estar un minuto sobre tierra porque les ha caído esta andanada de piedras, han atacado los dos helicópteros. Pedro Gambio, ex viceministro de Energía, está con nosotros. Pedro, bienvenido, muchas gracias por venir. A ver, preguntarte por la solución puede ser quizá la interrogante más compleja hoy por hoy, teniendo en cuenta 51 días, 300 millones de dólares en pérdidas. El fin de semana parece que ya no van a poder transitar los camiones. Dirigente detenido, abogados detenidos, ¿por dónde empezamos? Creo que hay dos líneas de trabajo diferentes. Este es un conflicto que no es nuevo, se reproduce cada cierto tiempo porque hay un espiral perverso que tiene que ver con la forma como se negocia, con la manera como se llega a acuerdos. Yo sé que un CEO de una empresa minera tiene en promedio tres años en el puesto y tiene una presión tremenda por cumplir un cronograma. Pero hay una cosa cierta. Comenzar un proyecto minero requiere todo un espacio de tiempo previo. Y una vez que comienzas tienes que ser muy riguroso en desarrollar un plan de trabajo que haga que la población se sienta socia, aliada del proyecto. Pero inicialmente fue así, es decir, la migración de Fuera Bamba, nueva Fuera Bamba, se levantaron edificaciones, la gente recibió dinero. ¿En qué momento se rompió? Hay un error de origen que es cuando la federación se parte y que la empresa anterior, el dueño anterior, prefiere negociar por separado y no con la federación de toda la provincia. Para que comience ahí el problema. No, no es una de las causas principales, pero es un antecedente importante a tomar en cuenta porque se prefirió por partes que con toda la representación. Es que al negociar por separado viene el problema de que una se siente menos que la otra y pasa lo de charguaguay. Y eso se agrava con el cambio del proyecto. Ya no Mineroducto, que había sido la gran oferta de la empresa, no nos vamos a meter para nada con su vida, con su forma tradicional de trabajar. Todo esto va a pasar por vía subterránea, no va a haber ningún inconveniente y de repente el guión cambia. Se utiliza un fast track, un procedimiento rápido con una mínima información y a la población porque el procedimiento era muy ágil. Y al final, ¿qué sucede? Empiezan los conflictos. Pero el cambio del Mineroducto a los camiones fue solo decisión de la empresa o tuvo que ver también la participación de algunas ONGs? No, no, no. Fue decisión de la empresa porque... ¿El Mineroducto, no rompas la tierra, etcétera? Fue decisión de la empresa porque cambiaron los dueños y ya no eran dueños de Tintaya, la mina que permitía la integración. Y esa integración justificaba el Mineroducto. Pero, evidentemente, en ese momento, creo yo, no se midió la implicancia, el impacto social que iba a generar la existencia de una vía comunal que iba a hacer medio de paso de más de 200 a casi 300 camiones, evidentemente, en una zona donde no estaban acostumbrados a ello. Salvador del Solar dice que esto no es un conflicto. Pero hay otro tema de fondo que no quiero dejar de mencionar. Ya, de ahí vamos con el celular. El otro tema de fondo que no quiero dejar de mencionar es... Existe una relación asimétrica, muy diferente. Acá estamos hablando de sectores sociales que han estado olvidados muchos años. Y están viendo una oportunidad extraordinaria en el desarrollo de esta gran mina. Entonces, hay un plan de desarrollo integral que está sobre el pupitre. Pero eso no debería... Hace cuatro años. Por eso, ¿eso no debería, digamos, ponerlo el gobierno sobre la mesa? ¿O lo ha debido poner hace 51 días o más? Muy lento, el avance mínimo, un buen esfuerzo, un buen trabajo. En pocas palabras, yo he visto en otras partes del país y fuera del país, proyectos que hacen tan bien su trabajo que la población misma sale a defender los proyectos. Y si hay un asusador, cualquier persona que diga, tú puedes pedir el doble, el triple, y que incita a generar condiciones de violencia, aún en esos casos la gente dice no, porque nuestros hijos hoy están mejor que antes, porque hay oportunidades de desarrollo humano, porque hay una serie y te cuentan la cantidad de cosas que no es entregar bolsones de dinero a un grupo de dirigentes. Porque lo que revelan los audios es corrupción. Extorsión. Corrupción. Delito. Corrupción, corrupción también. ¿Por qué? ¿Por qué corrupción? Porque se ponen de acuerdo para que dirigentes determinados se repartan porcentajes con un grupo de asesores. Al final, hay que distinguir el problema real de calidad de vida, de desarrollo humano. ¿Tienen agua potable? ¿Tienen el sistema de desagüe? ¿Tienen anemia? ¿Cómo es la calidad de vida? ¿Y por qué tolerar una vía nacional que tenga esa condición de asfalto y ni siquiera toda la vía? Es verdaderamente una condición que no está de acuerdo con la mejor práctica que uno quisiera desarrollar. De acuerdo, entonces tenemos un primer responsable, la empresa, para empezar, ¿no? Corresponsable, porque el Estado se ha comprado un pleito. El Estado se ha comprado un pleito, pero además está clarísimo que no se ha podido comunicar, sobre todo a la población, las bondades del proyecto. Entonces estamos en una situación en la que la desinformación cunde, la extorsión campea y no vamos a llegar a ningún lado. Y el fin de semana no van a salir los camiones. Si tú haces un sondeo de opinión, el poblador de la zona considera que la riqueza se la están llevando y que ellos han recibido muy poco de lo que consideran merecen. ¿Fuera Bamba no? No, estamos hablando del conjunto, porque son 300 kilómetros, 8 hasta, viene otro más, hasta 9 proyectos mineros pueden llegar a desarrollarse en la zona. Estamos hablando del corredor estratégico de la minería peruana en el sur. Es de la mayor importancia y por ello debe dejar de llamarse corredor minero y convertirse en corredor de desarrollo. Y ese trabajo no se ha priorizado. Aquí ha habido más de mil millones de soles en distintas formas pagados solamente por la empresa. No estoy hablando de las regalías. No estoy hablando de los 16 millones o casi 16 millones que el Estado pagó por el derecho de vía. No, estoy hablando de lo que la empresa de Motu Propio ha negociado en distintas mesas. La gran pregunta es, ¿estamos hablando de una operación sostenible, de largo aliento, que implique que la gente defienda las nuevas oportunidades que se han dado con relación al Estado anterior? ¿O más bien es un campo fértil a que personas ajenas hagan lo que estamos viendo hoy? Claro. Entonces, a ver, tenemos esta situación. Tenemos, además, mira, algo muy importante a partir de lo que has dicho. Aquí no hay una situación de antiminería, aguas y oro. Pero no, no, la gente lo que quiere es participar. Pero cuando les preguntas a la gente de la sociedad, a los empresarios, lo que dicen es, no, no, ya les dimos afuera, bamba. Ya los cambiamos, hemos pagado por todo, listo, se acabó. Ya construimos, hay un colegio maravilloso. Claro, pero al costado no. ¿Hasta qué punto? Ahí viene mi pregunta. ¿Cómo mides tú el impacto social? ¿En qué radio lo mides? ¿Y cómo haces atractivo el proyecto minero para que todos puedan compartir con igual? Por eso te decía que el problema de, uno de los problemas de inicio es haber roto la negociación conjunta. ¿No crees? Para empezar, pero también, ¿para qué haces un plan de desarrollo que ni siquiera es de todo el corredor? Es provincial, pero bien hecho. Si vas a hacer un saludo a la bandera, no lo vas a priorizar en la relación empresa-comunidad con el monitoreo transparente del Estado. Ahora, el Estado, si declara vía nacional un terreno comunal, vaya lío en el que se mete. No siendo el Estado el más eficiente en pagar rápidamente justiprecio por... Y tampoco se han hecho las condiciones que técnicamente se recomienda para una vía nacional. Todo se ha hecho sobre, como dicen, buscando la salida política más rápida. Pero en el fondo ha sido la salida sostenible, ha sido la salida más eficaz. Porque ahora la empresa dice, a esta comunidad le dice, estoy dispuesto a compensarte lo que haya que compensar. Pero por el caso específico de la vía no puedo porque es un tema del Estado, del gobierno. Y en ese tema se han llegado a un desacuerdo porque ellos quieren renegociar las condiciones anteriores acordadas sobre la base de reclamar la propiedad del terreno superficial sobre el que pasa la vía. Jurídicamente, como ha entrado el Estado a tallar, el Estado sería el responsable, pero el principal usuario de esa vía, la razón por la que se ha declarado vía nacional, es obvio, que es para evacuar la producción del proyecto minero. Pero tú has sido viceministro. Entonces, vamos ahora al ángulo gubernamental. Porque, sencillamente, ahora la cosa está de mal en peor. Piedras a los helicópteros. ¿Hasta dónde? No me gusta usar esa palabra, pero lamentablemente estamos en un escenario así. ¿Hasta dónde el Estado debe o puede ceder el principio de autoridad? Te lo pregunto por el bloqueo de la vía, el ataque a los helicópteros, y, en fin, donde hay... O sea, me agoto en enumerar la cantidad de situaciones al margen de la ley. La detención de los abogados, el pedido de libertad para el comunero. Pero, donde hay delitos, el Poder Ejecutivo no puede ni tiene prerrogativas porque es una tarea del fiscal y del juez. Allí, evidentemente, sería regresar a épocas anteriores al Estado de Derecho. Eso es inviable. Pero, también es cierto que se está manteniendo hace cuánto tiempo el Estado de Emergencia en toda la ruta. Esa ya era una señal de alerta de que había una relación fallida entre empresa y comunidades. ¿El Estado de Emergencia crees que se debe mantener? El Estado de Emergencia, ¿por qué se ha mantenido tanto tiempo sin resolver los problemas de fondo? En pocas palabras, estamos pagando las consecuencias de manejar precariamente problemas en los que está en juego el bienestar de esos ciudadanos del Perú, de esta zona importante del país, como de toda la economía nacional. De hecho, de otra forma, falta planeamiento estratégico, falta políticas de largo aliento y también estabilidad en los funcionarios públicos que hagan que se respeten ciertas líneas fundamentales. Y el Estado le exija a la empresa un programa de largo aliento que conlleve que la relación sea de mayor confianza y de satisfacer necesidades básicas creando oportunidades. No se trata de los bolsones de dinero. Porque, ¿qué pasa? Ahora entregas una cantidad de dinero. Hay gente en la zona que ha recibido más de un millón de soles por cada miembro de la comunidad. Esa es la manera de resolver los problemas. El próximo año te van a pedir más. Y cada año vamos a tener un problema y muertos. Y va a venir otra persona a agitar. Porque no son los únicos dos asesores que ven una oportunidad de negocio. El asesorar a una comunidad para decirle, pide más, o pide por esta cosa, pide por lo otro. Para empezar, reglas transparentes, acuerdos que estén en un registro que el Estado mantenga, que haya un monitoreo. Tenemos que garantizar que la calidad de vida de las personas cambia, que se agota la reserva del recurso mineral y tenemos desarrollo y planes de las propias potencialidades de la zona independientes del proyecto minero. Esto es generar capital social. Es hacer lo que ocurre en otros lugares del Perú y del mundo, una relación y una cohesión social que hace que este tipo de amenazas, el riesgo lo disminuye de una forma sustancial. Pero se preguntaba por Salvador del Solar. ¿Cómo crees que lo está manejando? El enfoque para mí, con todo respeto al primer ministro, el enfoque ha sido equivocado. Satanizar a dos personas que han cometido hechos punibles, que está sancionando al fiscal, y decir que toda la comunidad ha sido engañada por dos, me parece que es caricaturizar el problema. El problema, no mirarlo completo. No mirarlo completo. Irse por la tangente. Este problema lo trata el fiscal y el juez, pero no resuelve el problema. El problema minero no lo va a resolver el fiscal, ni el juez. El problema es la relación comunidad-empresa y Estado. Eso es lo que tenemos que resolver. Quizás en este momento sea necesaria una mediación. ¿De quién? Puede ser, como en algunos otros conflictos ha ocurrido en el país, buscar personas que tengan el respeto y la confianza de los distintos actores. Antes hemos tenido un importante apoyo de la Iglesia. Buscar, en este momento hay que bajar la tensión. El gobierno había ofrecido levantar temporalmente el estado de emergencia. En verdad, la solución que algunos jajacobinos demandan a fuego y balas, esto se resuelve, es una barbaridad. Esto tiene que ser bien manejado. No se puede negociar los delitos, pero sí puede hacerse un trabajo que no se ha hecho antes. Que significa una solución transparente y que de una vez por todas entendamos que así la minería, que es vital para la economía del país, no va a ser sostenible. Ese es el tema que se tiene que trabajar, pero en este momento hay que enfriar la situación de violencia. Yo no entro ahorita al detalle del proceso de investigación fiscal y penal, si cabe la posibilidad que el presidente, eso es una cosa que tiene que determinar el fiscal, si el tipo de delito y el procedimiento penal permite que tenga una condición de procesado no encarcelado. La famosa, la llamada comparecencia, pero el tema de fondo, el tema de fondo es el que debemos resolver. Si no, hoy solucionamos el problema con una mayor entrega de dinero, una renegociación del acuerdo con esta comunidad y al año tenemos el mismo problema. Y hay otro tema que no quería dejar de mencionar, pero muy breve, es evaluarlo de la carretera. Hay algunos expertos que han hablado de una vía ferroviaria, que sería una infraestructura que quedaría para la provincia y sacar adelante un estudio completo, no solo de la provincia, sino de todo el corredor minero que cambie la visión que se tiene y que tiene que ver con también remediación de algunos pasivos y hacer que la minería tenga la prioridad en el monitoreo de la propia gestión pública, no tener una actitud reactiva, como estamos viendo. Que es lamentablemente lo que ha pasado. Pedro, te estoy muy agradecido. Interesante, muy interesante la visión que nos has traído esta noche y ojalá te escuchen en el gobierno. Hasta la próxima. El ex vice ministro de Energía, Pedro Gamio, con él cerramos esta edición de Nada Está Dicho. Preocupante la situación, no le vamos a perder el rastro de ningún modo, así que mañana nos reencontramos a las 9 en punto de la noche porque en el Perú de hoy nada está dicho. Quédese en RPP Televisión. Hasta mañana.